¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de hermanitos! ¿Qué tal para la vida? ¡Nuevo día! ¡Nuevo episodio disponible por aquí en el canal! Y en esta ocasión chicos quiero probar el poder porque nunca he probado esta skin de la nueva skin de Admin que es justamente esta, ya habíamos probado la de Flickr pero la de Admin nunca he probado el poder de la nueva skin como tal, así que no sé, tengo mucha curiosidad por lo cual pues vamos a ver una publicidad chicos, para poder obtener dicha armadura totalmente gratis así que nada, recordad, obviamente por tiempo limitado, ojalá fuera por siempre, pero no chicos tenemos siempre que la vayamos a usar, pues que ver una publicidad básicamente así que nada vamos a esperar rápidamente a que se quite, 3, 2, 1, let's go vamos a esperar rápidamente, ahí está chicos, perfecto, sale la publicidad ahí está, lo quitamos, pim, pum, pam, 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 pam la publicidad es más larga de la historia por cierto, increíble pero cierto, uy, 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 un segundito ahí estamos, vale chicos, ya tenemos la skin de Admin, totalmente gratis como puedes observar así que nada, ¿qué poder tiene Feli? pues muy buena pregunta ¿cuál es el poder? eh, chicos ¿alguien entiende el poder? mmm, no lo entiendo ¿y por qué no me deja hacer recolecta con el poder? what the fuck como que te acerca un poco al personaje te da un poco de zoom quizá va un poquito más rápido pero tampoco tampoco es para tanto digo yo, ¿no? no sé sí, como que cuando oprimes el botón como que te acerca, te hace un poco de zoom pero y te hace un poco gigante, ¿no? sí te hace en plan modo gigante pero yo bueno me espero un mejor poder para hacer la skin de Admin, ¿eh? realmente por lo menos volar en condiciones volar más rápido pero no sé, chicos lo veo un poco rarito, cuanto menos no sé, el poder, chicos ahora sí me dejará hacer la recolecta ahora claro, no puedo hacer la recolecta con el poder puesto vale no, pero es que va más lento realmente sale más rentable hacer las recolectas con la skin de Flickr o sea, es un hecho es una realidad, chicos que sale muchísimo más rentable siempre con la skin de Flickr la verdad pero bueno ya aprendimos de la lección, chicos para la próxima vale vamos a abrir todas estas manzanitas por aquí que por cierto si quieren que está viendo el vídeo que aún no se ha suscrito al canal importantísimo suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma youtube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like a sus chicos nada hasta se me acabó el poder y todo increíble increíble pero cierto, chicos vamos a ver esto por aquí rápidamente uf, me faltan manzanitas y sandías, chicos justamente allí hay sandías vale vale no me la robes porfa uff de verdad really se me robó una sandía que me faltaba es que es increíble en la cara me la robó literal vaya persona troll, eh vaya persona troll de la vida, chicos vale, aquí hay sandías ojo aquí hay sandías vale, vale, vale ahora vale, chicos vamos a poner esto por aquí ahí estamos 600 de oro y ahora sí que sí vamos a usar la skin que vale la pena para hacer recolectas a mi parecer que es mucho más efectiva que la de Flickr, chicos la de Flickr 100% pero 100% sale mil veces mejor o sea, es más rápida a mi parece mucho más rápida que la admin, está bien bueno te hace gigante como que te hace un zoom no sé es un poco extraño pero tampoco es que digas madre mía qué guay no sé no me terminó de convencer realmente, chicos no me terminó de convencer pero bueno vamos a esperar a que se acabe esta publicidad rápidamente 3, 2, 1 se acaba ahí está vale, chicos ahora sí que sí que tenemos el poder que este sí que está guapo que por lo menos podemos volar por la tierra vamos allá, chicos let's go es que claro, con esto es que para hacer las recolectas es mucho mejor, eh las hacemos mucho más rápido o sea, vamos más rápido aunque sea por tierra estaría guapo que fuera por aire que fuera volando rápido pero por aire o sea como la de nosotros de volar pero que vaya más rápido o sea no tan lento, ¿sabes? estaría muy chulo vale vamos allá vamos a pegar estas sanditas por aquí rápidamente ahí estamos sanditas perfecto vale me falta manzanas y sandías, Feli o sea manzanitas por aquí rápidamente ahí estamos manzanitas, manzanitas vale, aquí más manzanitas a ver, a ver, a ver ahí estamos rápidamente manzanitas voy a pegar todas estas piñas por aquí vale, chicos me quedan bueno, aquí ya pillamos las que nos faltan y nos dan cofrecitos, chicos y nos dan cofrecitos let's go vamos allá señor robot mi recompensa ahí está 600 de euros por aquí cofrecito incluido chicos ojo 850 de euros dos gemitas y una y una bueno, donde se hacen hamburguesas básicamente que ahora mismo no me sale el nombre, chicos ahora mismo literalmente no me sale el nombre pero bueno voy a ver aquí a ver si vemos algo raro por el mapa que no hayamos visto alguna novedad que no veo realmente veo el mapa bastante normal por el momento todo bien, todo bien yo creo que hay una forma como para ponerte en primera persona no me acuerdo como ah, con la cámara con la cámara sí, sí con la cámara literalmente, chicos podemos ver la atracción en primera persona este truco no se me olvida qué guapo sí o sea, literalmente me siento aquí en la atracción no está mareo a mí me da un poco de mareo porque literalmente me siento que estoy ahí o sea, qué locura yo me bajo, me bajo, me bajo hasta luego sí venga, chicos pues nada espero que les haya encantado el episodio y recuerda suscribirte activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción recuerda que yo soy Felikink chao, chao